Música Ay, no sé tú, pero yo Ay, no sé tú, pero yo Yo soy pato Vallejo hasta la tapa del blog Yo soy pato Tú y yo Los dos estamos pato San Marino con DJ Angel No bulto, en la casa Pronto? Quindi lo aspettiamo solo voi Ragazzi, mi raccomando Non mancate, no bulto Dile che no Dile che no No bulti vi con noi E ballare tanta 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 chizomba Salsa baciata a tutto Un bacio, ciao ciao Se que a mi flow tu le quieres llegar Mi flow de la cuarenta No bulti vi con me griguito No bulti vi con me griguito No bulti vi con me griguito